Cafés y tés y baristas de pura estirpe para tomar en nuestro local. Hechos a la perfección con nuestros baristas o listos para llevar con certificado de origen. Nuestros blends siguen a lo largo de toda nuestra propuesta en postres y bebidas frías y dulces. Comida generosa y detallista cuyo principal objetivo es hacerles sentir bien. Reconfortados y contentos con una agradable sensación de nostalgia que recupera clásicos argentinos para darles un toque gourmet y novedoso. Lobo Café, cafetería de especialidades.